Ahora, disfrute Viña Pleno O'Higgins por sólo 650 pesos diarios en turismo o por 975 pesos en lujo. Estos valores más IVA son por cada persona en habitación doble con desayuno incluido y hasta con dos niños menores de 10 años liberados. Haga sus reservas al Fono 88-2016, Otelo O'Higgins, Viña del Mar. ¡Qué bueno es estar en Viña del Mar! Cuando yo era chica, mi mamá tenía una lavadora muy parecida a la que tengo ahora. Cuánta ropa ha lavado desde entonces. Mi blusa de niña, mi ropa escolar, esos blue jeans regalones de la universidad. Y cuando me casé, el regalo que más me gustó fue una lavadora fensa. Claro que la mía es más moderna con los adelantos que ahora tiene, pero les cuento un secreto. La de mi mamá sigue funcionando. En más de 525.000 hogares de Chile, está la lavadora fensa. Fensa, hecho para durar. Este diario que ve, arma barullo, con la verdad le habla y sin chabullo. Onde las papas queman, siempre ahí está. Va a contarle la firme sin callar nada. Fuera, fuera, chiquillo, la policía. No agarrar gallos malos, sea bienvenida. Sensacional el diario, ¿no? Que es tuyo y mío. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros es re parecido. Las últimas noticias. El diario que está con usted. A usted lo están llamando 11 administradoras de fondos de pensiones distintas. Entre ellas, cuatro tienen un capital autorizado superior a mil millones de pesos. Pero solamente dos le garantizan el mayor sueldo líquido. Y solo una de ellas, Santa María, no le cobra comisión fija mensual. Santa María, el mayor sueldo líquido y la única que no cobra comisión fija mensual. Santa María es hoy, sin lugar a dudas, la mejor alternativa. Incorpórese en Torre Santa María Santiago y en sus oficinas a lo largo del país.